Bueno, luego de ver esta situación, que es una práctica que no se ha podido desarraigar de este órgano de control de drogas, vamos entonces a ir a Puerto Rico para conocer, mediante contacto con nuestro compañero Héctor Julio, algunas de las principales noticias, acontecimientos registradas en la Isla del Encanto. Amigas y amigos de Teleuniverso al Día, vamos a llevarles un resumen cortesía de Infotec. Formar es progresar. En los últimos meses, el director ejecutivo, profesor Rafael Evaristo Santos Badía, ha firmado importantes alianzas y hubo una cumbre que inauguró el presidente. Ahora, el último gran acuerdo fue precisamente con el Colegio Dominicano de Periodistas, que preside la distinguida líder Mercedes Castillo Sandoval y el instituto que preside el compañero Olivo de León. En ese acuerdo hay todo un compromiso de preparar a los compañeros periodistas a través de las técnicas que tiene Infotec. Una presentación de Infotec para Teleuniverso al Día con nuestro resumen que hacemos interdiario o diario, dependiendo según fluye la noticia. Una noticia que rompió precisamente el jueves es que podrían traer desde la República Dominicana hasta 20.000 trabajadores para la industria de la construcción y en Puerto Rico hay que reconstruir 75.000 hogares, construir 100.000 nuevos y eso le dará una oportunidad a los trabajadores de la industria de la construcción de la República Dominicana, podrían traer de México, Chile y cualquier otra jurisdicción. Ya hay obreros de la agricultura de México que están trabajando en el sur de Puerto Rico, especialmente en Guánica. Así que esas sí son muy buenas noticias. Otra noticia importante es que en los Estados Unidos prácticamente ya el 80% de los ciudadanos han recibido el estímulo económico. Hay familias que han recibido hasta 10.000 dólares en esta etapa. Y en Puerto Rico, como es un sistema distinto al de los Estados Unidos en términos de las contribuciones, el paso principal llegaría quizás en la primera semana de abril. Esas son buenísimas noticias, ya con una cuarta parte de la sociedad puertorriqueña vacunada. Queremos desearle una rápida recuperación, que salga del hospital el amigo Ramón Miranda Rodríguez, que siempre nos escucha, un gran comunicador de la sociedad de periodistas asociados allá en Santiago. A él nuestro saludo y nuestro deseo de pronta recuperación. Señores, el presidente Biden ha celebrado ya su primera conferencia de prensa y en la parte que une México con Texas hay una crisis donde hay más de 17.000 menores que han venido de Sudamérica y la crisis continúa. El presidente le ha puesto la posible negociación o solución en manos de la vicepresidenta. Héctor Julio Hernández, directamente desde San Juan, Puerto Rico.